Hola! Estaba viendo la canción de mi hijita de esa que dice ¡Cantando! 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 ¡Ese te avanza y si me preocupan! ¡Ese te avanza y si me preocupan! ¡Cantando! ¡Ese te avanza y si me apura! ¡Nos vemos! Cómo estás amigo mío, tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya no sé qué te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal Cómo están esos amigos, cómo van esos proyectos Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad De ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella No se lo digas a ella Gracias por ver el video.